Yo he venido 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 Me cago en todo En lo que diga el público El sentimiento de rapear me hace ser único Para vos te voy a bajar A ver tu público Para que entiendas salto es un gran golpe que es público Vos no entiendes, ni donde estas parado, que tarado que das No me para estás mareador yo golpeando el compa Que viene el juego, estando fumando con polo compa Vos una perra más va a dormir con tu tropa Que capaz, que capaz, no pará Te pega la pala, no me pará Te la aclamo en época Soy el rey con de mi década Jodido de una rica La mandé espota, explota Creo que pinflaco te imita Yo exploto cuando en tu madre la concha se hace el dinamita La concha de tu hermana es totirrita Voy viendo como cambia el tiempo Y la gente grita, pero está bien No lo entiendo y no hay rapero que a vos te soporte Yo vengo donde el acote era el tiempo Y vos venís del tiempo Donde rimar al tiempo es un acote Eso no es que te mataron en el CMK Y vos te querés matar Tu buzo dice que da vida simple Avísale a tu cuerpo que te complica ¡Bien! ¡Aplausos, aplausos, aplausos hermanos! ¡Qué picante, qué picante! ¡Dos, uno! ¡Réplica! Aplausos, aplausos para los MC que se están matando ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh, oh! Este es el punto donde el rap te da la retirada Antes de ofrecerte la mano y darte la bienvenida Porque el estilo se convirtió en acote Cuando el estilo solo es un estilo de vida No como el que vos querés vivir Pero está bien, con freestyle la voz te pasa Que te querés morir Hoy perdés contra el dummy Pero gracias a tu estilo te sobran dos vidas Que son Tegu y Dani y es el mismo estilo Se lo comparten, no pasa nada Y esto es entre partes Pero está bien, te lo pregunto Siendo tres pin flacos distintos No me ganan los tres juntos, nos vimos Siempre la misma mezcolanza El dummy va rimando y pesa en la balanza El tiempo de experiencia que te falta Porque para más que tengas estilo pesa en la garganta Ese es el problema, bobo, no es experiencia, ¿no lo ves? En serio pensás que hablas de mi rap y que me entendés No me conoces al cien por cien Sí, te voy a matar, vengo con los dos Levanto la copa por los tres Una patada, la primera es una rebanada Pero rápido en katana Este chabón se cae para atrás, para na Me va a ganar, vos te lloraste Ogas en el Paraná Para aguante la clavo, me fumo en Paraguá Para un trago Yo terminecido el ser y vos futiste a mi Padawan ¡Tiempo! ¡Goooo! ¡Ven! 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 ¿Qué hija! ¡Ven! Es un 4x4, las leyes están dadas, se pasan un segundo del tempo y están afuera. Déjate acotar por una línea, están fuera. Ok baby, esto es rap así que... Hay un ruido de la gente, guacho. ¡Oh! 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 Viene en rima golpea una sola esúdica Voy a hablar de tu cosa, no hablo de tu vida No la quiero hacer pública, una sola rima pa' ser lúdica Por eso no perdés, porque yo compito Me parece que Artur R2 le estás agarrando un cortocircuito Pero está bien, con esto te demuestro al fin No me gana un Jedi con la vocalización de Jar Jar B Sos un tarado, no serías Arturito Me parece que soy un robot más sofisticado Vos te flistes para atrás, estás muy mal No me podés agarrar, ni compadre yo he llevado Por eso no ganás en la melodía Un robot modificado, sí, Robocop, para ser un policía Lo mismo viene y tenés una hernia Tan modificado que se saca una pistola de la pierna Seguís hablando mierda de mí en tu mente No hay buena asociación Esta va a ser la primera parte En el momento que entro en acción Dice que es Robocop Le robás a los pibes la marihuana Yo estoy en transformación Yo no le robo a nadie Comparto marihuana con todos estos freestylers Pero está bien Eh, sos el hero Tu robot ahora tiene un virus No me podés agarrar Te voy a bajar en una sola con One Strike Fumate lo que te gusta, vos Lucky Strike Que los voy a decir No hay opinion Te gano sin guiño Te fuiste para afuera a bailar Me parece que no lo entendés Me fumo un Lucky Strike Hoy no tuviste Lucky Strike 3 No me podés No me podés No me podés Nichi Vos perdiste por ser Nichi Tiempo Applaus Ok Muy bueno Ok, asco jue 3, 2, 1 Pasa Wolf A fredad Fuerda Applaus Luchino Más 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 Más